Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez Como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Donde no hay nadie más que tú y yo